¡Tocomisito! ¡Venga, querido! ¡Tira la cabeza! Ya hemos llegado el momento de la noche. Muy drástico. ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, querido! Broma, broma. ¡Va a ser aquí! A ver, ahora sí que voy a necesitar toda vuestra ayuda, ¿ok? Un poco grandes, pero... Este tema que vamos a tocar ahora os necesita todos vosotros, si no, no va a salir. Así que tenéis ganas de participar conmigo en el tema, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Sí! A ver, si tú te encuentras a una chavala por la calle, tú no le dices a ella, está bien buena ella, tú no le dices... Hola, buenas tardes, señorita. Es usted bastante hermosa. ¡Qué bueno! Eso no vale para nada, eso no llega a ningún lado. ¡Tú no le dices a ella! Oye, niña, tú, está todo buena. Por ejemplo, ¿no? Entonces, les quiero ir yo muy fácil, yo le digo... ¡Oye, niña, tú! Y vosotros todos decís... ¡Está todo buena! ¡Wajo, ajá! ¡Oye, niña, tú! ¡Está todo buena! ¡Tú! ¡Esta todo buena! ¡Esta todo buena! ¡Otra! Las manos arriba, ¡hagan días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dormundas, ladies! ¡One, two, three! ¡Oye, nidia! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Oye, nidia! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Ok! ¡Oye, nidia! ¡Sexy! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oye, nidia! ¡Sexy! ¡Yeah! 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 Esa niña me vuelve loco, cuando baila es como un terremoto Si me toca, yo a ti te toco, dame un poco, dame un poco Puedes mirar en el alcojo, sigo cerca, yo exploto Llámame si quieres loco, haré que no te suelto al poco Llegaron los inquilinos, este party te da el sentido Tú te mueres, lleno y respiro, me tienes aquí, toco olvido Me gusta como te has vestido, bate lo que haciendo el ruido Te persiguen todos mis amigos, todos quieren estar contigo ¡One, two, three! ¡Oye, nidia! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Y otras! ¡Oye, nidia! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Tú! ¡Estás dos buenas! ¡Na bueno! ¡Oye, nidia! Ponta… En un llamado ¡Esta no, dos, tí, lo que 얼굴해�as está en asla! ¡Oye, nidia! ¡Te gr Dass announceas atiffs con te sist vegetables! ¡Oye, nidia! No delaware de Petruckeías que mañana, ¡Va mira! ¡Esta no, dos, no! ¡Se mira! ¡Esta don! ¡Esta no!